hola hola mis amigos y fanáticos de car audio mi nombre es carlo romero director de badbox school seguimos con las pruebas de producto que estamos realizando la compañía genius audio nos acaba de llegar este mid range es un medio completamente flat completamente plano que perfectamente se puede acomodar en espacios donde no tenemos mucha profundidad en el montaje y es el medio gipro m 0365 vamos a realizarle todas las pruebas vamos a mirar la curva de transferencia cómo funciona cómo trabaja hasta qué rango de frecuencia nos puede trabajar vamos a trabajarlo con una muy buena caja acústica tenemos la respuesta en frecuencia de 200 hertz 10 kilohertz aproximadamente el parlante quiere decir que tiene una buena respuesta con lo que nos está mostrando el manual la caja acústica determina realmente la eficiencia del parlante esta es la prueba que vamos a hacer a continuación con música, aquí lo vamos a probar con música al natural miren que con música obviamente varía por la cantidad de armónicos que tenemos la estabilidad que le da la caja acústica al mid-range aquí nos podemos dar cuenta trabaja desde 8000 hasta 60 Hz entre medio, 100 Hz trabaja perfectamente la caja la estabilidad, las frecuencias altas del medio y las frecuencias medias el solo hecho de que una buena caja acústica permite que el parlante ocurra muy estable ahora lo vamos a probar con música a ver como lo responde son las frecuencias mid-bass no se desarrollan muy bien las frecuencias medias acústicas para hacer un medio slim reproducen muy bien las frecuencias medias bajas teniendo en cuenta que la caja acústica tiene un papel importante bueno no se desconecten de BATBOX ESCOOL seguimos con todas las pruebas de producto para la compañía Girus Audio